¿Cómo él puede tratar de hacer modificaciones constitucionales en un Congreso en donde ni bancada tiene? Y como no puede, lo quiere disolver suavecito y decir adelantando las elecciones. Que es exactamente lo que entendemos va a plantear esta semana que comienza. La clausura del Congreso. Por eso es que trata de manipular una vez más a la opinión pública diciéndole peruanos, ustedes tienen derecho a elegir y miren, estos sinvergüenzas son los que impiden que se cumpla con el anto de elecciones. Y claro, sigue fomentando la antipatía, el odio, por otra parte ganado también por el Congreso. Pero fíjate, la manipulación tiene topes. A nosotros podrán odiarnos porque decimos las cosas con algún mínimo de conocimiento y nos tomamos el trabajo de no creer a pie juntillas la propaganda oficial. Pero mira el ridículo en el que caen algunos medios de comunicación. Yo meticulosamente hasta ahora trato de no referirme a mi alma mater de tantísimos años. Desde el Congreso. Pero hay momentos, hay días, como hoy, en que no reniego. Fíjate, ¿qué dice acá? La visión de los peruanos sobre el conflicto por Tía María. El 54% de quienes conocen el proyecto minero están en contra de su desarrollo. 54% de los que lo conocen y los que no lo conocen. Por favor. ¿Quién conoce el proyecto Tía María? No lo conocen ni los técnicos, mucho menos los encuestados. Graciosamente le hacen todo un despliegue a esta encuesta. Y sin embargo, ¿qué cosa dice contradictoriamente su posición editorial ahora que ya los empresarios empiezan a asustarse por el enfriamiento de la economía? Esto hay que pararlo. ¿Qué dice el editorial? ¿Tú quieres ser más contradictorio? El presidente Vizcarra... Yo no, ellos son contradictorios. Préstame. El presidente Vizcarra dice que ellos encarnan la lucha anticorrupción, ¿no? Por tal comercio de hoy. Es que el problema de JJ, que a mí me cae bien, es que... Sí, es un tipo simpaticísimo. Pero él no es periodista. Si fuera periodista hubiera aprendido en el tiempo que le dieron, en cómo se llama, a Perú 21. Porque fíjate, si ellos son defensores del régimen, porque son defensores del régimen, y el presidente dice que él encarna la lucha anticorrupción, Villanueva aprobó pago de 44.9 millones en exceso a tres consorcios. El aprobar un pago en exceso ya es algo cuando menos irregular. Puede ser delictual. Pero cuando uno ve la letra chiquita dice, Hidalgo, Hidalgo, casa. Casa es la empresa que le ha dado plata en la mano a PPK, a Grados Carraro y a este señor. El único medio de comunicación que dice eso una y otra vez es este. Porque ahí está la madre del corredor de la vacancia presidencial. Porque ahí lo tienen del cuello al presidente. Porque si PPK y Grados Carraro dicen, Sí, vinieron, me dieron 200 mil dólares y se le llevó Martín. Martincito ha sido el ministro de transportes que le ha dado a Casa Obras. Y ha sido el presidente durante su mandato, que el señor Villanueva, al cual presuntamente ha sido coimeado con Codinome por Obrecht, también le ha dado obras a este consorcio. Ahora está pues la colusión y el peculado. Bueno, más aún, la complicidad. ¿No es cierto? Pero sigamos dándole una miradita así fresca y a veces con buen humor. Ya. Que dice un recuadrito chiquitito, este pasquín, perdón, este periódico de la república. ¿Qué dice acá? Hay un incendio en Talara. Un incendio en Talara. Un incendio, no. Fueron a protestar. Es un acto de subversión. Es un acto de subversión. No se pusieron de acuerdo con los señores chinos que manejan una empresa. Le metieron fuego. Espérate. ¿Qué cosa han hecho en la carretera binacional que va desde Moquegua hasta el Brasil? Han puesto tubos soldados en la carretera. Denunciados por combaters y por este programa. Así es. Tú lo has denunciado, Expresso lo ha denunciado, todos los demás reclaman. Hay que poner orden, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa hace el señor Vizcarra? Primero, manda al ejército a Matarani. Ajá. A Islay, pero en la parte de afuera. Para cumplir con el mandato constitucional de que las Fuerzas Armadas tienen que cuidar posiciones estratégicas. Pero al mismo tiempo manda a la policía para que sea atacada por los antimicrobios. Sabiendo que iba a quitar la licencia. Sabiendo que iba a quitar la licencia. O sea, los manda como carne de cañón. Y tenemos al señor ministro Morán, que me es simpaticísimo porque lo conozco desde que se creó el Geyin. Y yo apoyé la creación del Geyin en esa época del empresario. Y alguien ha protestado, por eso tenemos a la señora Vizcarra, perdón, Verónica Mendoza, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible que se vaya a meter en la cárcel a alguien como a Dubir y a alguien como a Cerrón? Esto es criminalización de la protesta popular. ¿Hay una sola voz que esté defendiendo ahora a la policía, a los militares que son heridos? Entonces, estamos entrando, Filipe, y esto sí es, no para ponerse de mal humor, pero sí para hablarlo seriamente. En una etapa en la que se ha perdido la autoridad legítima del Estado y en una etapa sumamente peligrosa. Mira. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!